¿Qué tal chicos y chicas? Bienvenidos a un nuevo video de la escuadra del Excelsior y para el día de hoy les traigo un gameplay con mi queridísimo amigo Rachador Rachador para los que no lo conocen es un influencer de Brasil así es, él está en el club de los Basset y pues me lo encontré el día jueves si el día jueves en una partida en clásico de objetos en equipo estaba haciendo mi misión diaria de jugar dos competencias de objetos y pues aquí me lo encontré y le dejo con este pequeño gameplay espero que lo disfruten mi gente y ya volvemos y ya volvemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!